hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy la hora y hoy os traigo la segunda parte del haul que subí hace no sé si una semana o dos enseñando las cosas que compren de caldón y lo que compré en primark no son en realidad muchas cosas pero el otro vídeo se me estaba quedando muy largo y pues no quise continuarlo para que no durará 20 años así que nada si queréis saber qué cosas compré en decadlón y en primark quedaos a ver el vídeo voy a empezar por lo de decadlón que es de lo que hay menos lo primero que me cogí fue esto estos son unos pantalones de la 3x l que son de hombre en realidad los vi mientras crise cogía unos para él y estos los vi pensé que podía estar bien pues para estar por casa y eso porque estas semanas atrás han estado mis sobrinos aquí y voy con unos pantalones súper cortos y me hubiera gustado tener algo un poquito más largo me compré estos que están muy muy bien me van un poquito justos pero bueno para estar por casa pues me importa lo siguiente que me compré esto es algo a lo que por lo que por lo que iba pero la verdad es que me ha decepcionado mucho y es que me compré este sujetador deportivo este este es un poco más de aquí es como que no tiene tan rígido esto porque a mí no me gusta lo que me ha decepcionado es que es hiper estrecho es que yo tengo un sujetador deportivo que es de la misma talla que este que es una 2x l e y es mucho más grande de verdad mucho más grande voy a traerlo mirar este son la misma talla la misma talla este llega hasta aquí así que nada este no sé qué hacer no sé si devolverlo no sé si quedármelo no entiendo por qué siempre tienen que tocar las tallas la verdad es algo que no que no logro entender este de aquí este es una xl que este me lo compré creo que fue antes de engordar tantísimo o cuando acababa de engordar tantísimo pero bueno el caso que es una talla menos y mirad este trozo extra tiene y os voy a enseñar esto para que veáis que no está dado de sí que no se ve dado de sí en plan claro es más grande porque lo has dado de sí porque te lo has ido poniendo es que no es que está súper bien porque me lo he puesto poco porque éste enseguida se me quedó pequeño que fue una decepción muy grande es decir que los sujetadores de decalón son los que más me gustan pero es que son caros y además si hacen esto de que van reduciendo las tallas pues no sé y por último esto sí que no iba a buscarlo aunque hace poco tiré la que tenía porque ya estaba hecha polvo pero lo vi valía igual que el resto y la vi súper bonita pero preciosa y es esta mochila esta mochila es de las típicas estas que que son chiquititas que valen bueno antes valían dos euros o tres y ahora ya valen casi cinco que tienen nada son muy simples tienen este bolsillo sin más no tienen ni para guardar algo más ni nada y luego tienen aquí uno pequeñito también es bolsillo sin más son muy sencillas son muy básicas tengo otra en negro pero que es de es de otra tienda pero cuando vi está tan preciosa tan barata y no sé me gustó mucho así que me la compré los precios os los dejaré por aquí porque no sé dónde tengo el ticket me parece súper bonita y original y dice ah pues nada pues me la compro y ya tengo pues mochila para cuando salgamos con las tuchis a dar un paseo más largo pues llevar agua llevar sus bolsas llevar pues todo y ahora también como quiero empezar a salir todos los días a pasear las en ayunas pues así la llevo y llevo pues algo para comer por si me da hambre por ahí lo que iba buscando en primar me voy a quitar esto que me estoy asando de verdad que no puedo llevar el pelo suelto es horrible que a primar fui buscando ropa interior me la compro siempre allí braquitas en general no encontré las que quería y me compré de otro tipo de estas como los sujetadores estos simples y decir que van muy bien pero bueno cogí otro pack de sujetadores de estos de estos que son como en canalé y tal venían tres venía el que llevo puesto que estos los llevo para estar por casa y tal en color negro que siempre va bien y este en un tono así visón oscuro no sé tengo un como se dice un pantalón faja de estos que es del mismo color que este bueno pues están bien esto ya os digo para estar por casa o depende de qué sujetador estos al ser como de tiras más finas y tal a veces me los pongo pues si quiero que se vean trocitos así y tal están bastante bien pero sí que es verdad que cuando tienes mucho pecho llevar cada día estos no es lo mejor los sujetadores 14 o sea los valían 10 cuando yo me los compré la primera vez los subieron a 12 los volvieron a subir a 13 y ya los han subido a 14 y otra cosa que iba buscando era pijamas pijamas de verano en general camisones porque yo duermo en camisón todo el año en invierno de manga larga en entre tiempo de manga corta y en verano de tirantes y este año pues me quedé con solo uno de tirantes y era lavar y poner lavar y poner el pobre está hecho polvo o sea en cuanto acabe el verano lo tiro de momento voy a guardar por si acaso aunque me he comprado dos y encontré este que son colores que yo no suelo usar son demasiado claros para mí pero bueno es igual que el pijama que me compré el año pasado de pantalón y camiseta y pensé ah pues es cómodo me lo voy a llevar y me lo cogí este no me lo voy a probar porque me da un poquito ceñido y marca demasiado así que no os lo voy a enseñar como me queda pero bueno que sepáis que está y me compré dos en el mismo color y luego ya cuando había apagado me di cuenta que estaba también en un lila así palo y dije pues nada ya me lo he comprado así que no lo voy a cambiar y además el lila ese así clarito no me queda muy bien pero que sepáis que hay en más colores y también había como en verde pistacho pero era un poco diferente a este y ese solo quedaba una xs y estos costaban me parece que nueve euros pero ya los he lavado y todo para ponérmelo así que les quité la etiqueta y luego en la sección de pijamas también me encontré con esto esto en realidad lo quiero para vestir aunque es de pijama yo lo quiero para vestir y me cogí esta talla porque no había más bueno es esta camiseta así con esto así como de puntilla que ésta me gusta mucho pues para ponérmelas pues con una faldita y tal y vi que tenía un color así bonito porque es no es ni gris ni morado ni marrón es como una mezcla de esos tres colores es que no se aprecia bien el color que en la l me va un poquito ceñido y estrecho estrecho ya me va bien ceñido por la parte de arriba bien por la parte de abajo no pero lo que voy a hacer es doblarle como este trozo así y ponérmelo como crop top y ya os digo este costo a ver que está aquí 4,50 luego estoy buscando ya ropa deportiva para nueva temporada porque los leggings que tengo están como muy dados de sí y los voy a usar para estar por casa no están rotos todavía pero sí que están muy dados de sí o dados de sí o que yo he perdido volumen el caso es que a mí cuando hago deporte me gusta ir bien apretada no sé si es porque estoy acostumbrada pero bueno me gusta ir así 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 que nada pues me busqué unos pantalones de deporte encontré estos muy básicos son básicos son negros totales sin ningún nada sin ningún dibujito ni ninguna letras ni nada con cinturilla elástica y como veis me los cogí en una 2xl había en la xl también pero me cogí la 2xl y costaba 9 euros y esto es mejor que los de la xl aún no me puedo poner los de la xl porque se me van bajando porque tengo mucha chicha acumulada aquí en esta parte de aquí digamos debajo de la cintura en las lumbares y pues se me se me baja porque me van pequeños básicamente tengo ganas ya de que empiece a hacer fresquito para para estrenarlos y bueno esto sólo sólo de verlo me está dando calor la verdad pero bueno lo vi y siempre he querido tener un jersey de este tipo sí que tuve uno pero tenía como una especie de rotos y al final no me lo ponía así que cuando vi este con estos colores había también en otro color pero dije no sólo uno por si acaso no me gusta bueno el caso que me compré un jersey de estos de rayas en azul marino y veis y también estaba en kaki y beige y me cogí la talla l valía 15 euros me cogí la talla l porque no había más talla y además sólo había una l me queda más o menos bien así que pues nada pues me lo voy a quedar para cuando dentro de nada ya empiece a hacer un poquito de fresquito y a ratos pues te vas poniendo estos jerseys ya os digo yo que sí y nada pues eso es calentito pone que es jersey fino aunque yo no lo veo tan tan fino quizá más fino que otros sí y si veo que me gusta y cuando vaya a primar creo que en septiembre siguen estando de este tipo pues quizá me cojo alguno más pero no lo sé no lo sé ya lo veremos en fin amores que esto es todo espero que os haya gustado ya veis que son cosas muy random que no es nada así de outfit ni nada así son cosas para el día a día básicamente cosas así que necesito la verdad es que he decidido que me voy a hacer una especie de fondo de armario voy a hacer una limpieza muy grande en mi vestidor y voy a quedarme con lo que realmente me pongo con lo que me sienta bien con lo que yo me siento cómoda así que pues sí que he empezado pues a comprar prendas que creo que pueden irlo completando y ya a partir de invierno empezar a comprar prendas que sean fondo de armario y que me sirvan para mucho tiempo que ya tengo algunas pero necesito más además es eso también con la ayuda de Bea mi compañera universidad cuando me pase el dosier pues empezaré a crearlo y ya os iré enseñando pues qué cositas me voy comprando pero bueno quiero hacerlo un poco estructurado quizá también nos explico en un vídeo cómo lo quiero ir haciendo para que también lo veáis porque yo siempre he sido de comprar un poco impulsivamente en plan voy a la tienda y me compro lo que me llame la atención y he llegado a tener muchas cosas de unas pero de otras que me faltaban y siempre ha sido así toda mi vida así que con 37 años ya creo que es momento de ya organizarme mejor a la hora de tener mi armario y que toda la ropa que tenga me la ponga así que ya os iré contando y nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que no se haya hecho muy largo esto lo he comprado hace nada así que yo creo que todas las cosas que he cogido las podéis encontrar en la cajita de información tenéis todos los links a mis redes sociales y mi mail muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besazo chao